3, 2, 1 Gordon tiene que sacar Porque lo hace finalmente Lanza el triple, Wall ¡Oh! ¡Sangre fría Cursa por sus ganas! Me va mal, dice Wall Pero aquí va la plegaria Segundo triple del partido para John Wall En 5 intentos Llegó a los 26 puntos Pero más importante que todo eso Con la canasta le da la ventaja a su equipo Que los puede mantener con vida En la serie, 3 segundos y medio le quedan a Boston Claro